Señor Eusebio de Sousa, ¿ustedes qué hacen aquí? ¡Largo de mi casa! Hemos venido a hacerle unas preguntas, señor. Muéstrame la orden que respalda su interrogatorio oficial. Eusebio, tú estás bajo arresto domiciliario. El oficial no necesita ninguna orden para hablar contigo. Eres detestable, Diana. Lo sabes, ¿no? Si yo aún fuera el presidente de este... Pero no lo eres. Ya no tienes el poder de antes. ¿Qué quiere, oficial? ¿Fue usted quien intentó asesinarme vaciando los frenos de mi auto? ¿O fue su hijo, Eusebio de Sousa? Le hice una pregunta, señor de Sousa. ¿Sabía o no que intentaron acabar con mi vida vaciando los frenos de mi auto? Su pregunta me ofende, oficial. No tenía idea de que algo así había sucedido. Pero le voy a pedir que no me vincule con semejante barbaridad. Que bastantes problemas tengo yo por mi cuenta. Como para tener que lidiar con acusaciones falsas. Eres un mentiroso, Eusebio. Yo estoy segura que tú eres el autor intelectual de ese y otros crímenes. Mira, Diana. Puede que esté con arresto domiciliario, pero esta es mi casa. Y no voy a permitir que me faltes el respeto como te da la gana. Yo no le falto el respeto, señor presidente. Disculpe. Ex-presidente. Nosotros solo queremos descubrir quién es el responsable de atentar contra la vida de José Luis. Perdón, pero estoy un poco confundido, oficial. Pensé que los interrogatorios los hacían los policías. Y no las periodistas mediocres que se creen mártires con puras mentiras. Pero está bien. Si quieren escucharlo nuevamente, se los repito. Yo no tengo nada que ver en eso. Jamás me ensuciaría las manos con algo así. ¿Y su hijo? Yo no pongo las manos al fuego por nadie, oficial. Dinos qué es lo que sabes. Si sospechan de Eus, ¿por qué no lo buscan y le hacen las preguntas a él o a la gente que tenía a su cargo? ¿Quién trabajaba para su hijo, señora Sousa? Hasta donde supe un tal Simón Medrano. Un cumbiambero que trabajaba con León Zárate. Y también otro tipo, no recuerdo el nombre. Pero es el padre biológico del huérfano ese que adoptaron Ciro y Yolanda. ¿César Díaz? Sí, ese mismo. ¡Suscríbete al canal!